... los siguientes resultados de la elección presidencial celebrada el pasado domingo 28 de julio del 2024. No sin antes destacar que ataques informáticos masivos desde distintas partes del mundo contra la infraestructura tecnológica del poder electoral y las principales empresas de telecomunicaciones del Estado retardaron la transmisión de las actas y el proceso de divulgación de resultados. La agresión terrorista incluyendo la quema de oficinas regionales electorales, centros de votación y centros de transmisión de contingencia. A pesar de lo antes expuesto, el poder electoral al día de hoy ha logrado la transmisión de la mayoría de las actas y en consecuencia procedemos de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Electoral, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, con una transmisión del 96,87% de las actas y una participación del 59,97% informamos que el pueblo de Venezuela en ejercicio de su soberanía decidió resultados generales electores inscritos 21,321,805, o un 100%, electores en actas transmitidas, 20,654,431, con un 96,87%, votantes escrutados 12,386,669, con un porcentaje de 59,97%, votos válidos 12,335,884, con un porcentaje de 99,59%, votos nulos 50,785, con un 0,41%, candidato Nicolás Maduro Moro, partido PSU, votos 6,408,844, con un 51,95%, En Mundo González, votos 5,326,104, con un porcentaje de 43,18%, Luis Martínez, votos 152,360, con un porcentaje de 1,24%, Antonio Ecarri, votos 116,421, con un porcentaje de 0,94%, Benjamín Raúceo, votos 92,903, con un porcentaje de 0,75%, José Brito, primero Venezuela, votos 84,231, con un porcentaje de 0,68%, Javier Bertucci, el cambio, votos 64,452, con un porcentaje de 0,52%, Claudio Fermín, soluciones, votos 40,902, con un porcentaje de 0,33%, Enrique Márquez, centrado, votos 29,611, con un porcentaje de 0,24%, Daniel Ceballos, Arepa, votos 20,056, con un porcentaje de 0,16%, El Poder Electoral agradece y felicita al pueblo de Venezuela por la profunda demostración de vocación democrática expresada en los comicios presidenciales del domingo 28 de julio, así como a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegado en el Plan República, a los observadores y acompañantes internacionales y a todos los dignos funcionarios del Consejo Nacional Electoral que hicieron posible y cuidaron que se manifestara la voluntad de nuestro pueblo. Elvis Amoroso, presidente, Carlos Quintero, vicepresidente, rectora Rosalba Gil Pacheco, rectora Agné Nogal Méndez, rectora González, 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 rector González, rector González, rector González, rector González, rector González, rector González, José Menese, Secretario General. Caracas, 2 de agosto de 2024. Muchas gracias.